Nos vendrían excelentes para el mejor aprendizaje de los alumnos. Así que nosotros ahora, implementando también, que estamos en un proceso de implementación de la carrera de medicina, todos estos procesos, ¿cierto? Nos vendrían, porque son requerimientos que vamos a tener de Coneau también, así que lo vamos a presentar inmediatamente a Coneau, que tenemos, que estamos en este consorcio. Esto nos va a validar para que nuestra carrera sea acreditada también. Así que realmente va a ser de mucho provecho para nosotros, para nuestra unidad. Creo que va a ser un éxito no solamente para nosotros, sino para toda la comunidad universitaria. Bien, Marcelo, ¿y dónde avisarás que desde la Facultad de Ciencias Sociales puede ser de gran utilidad esta tecnología? Bueno, en realidad nosotros, uno de los aportes centrales va a estar en la cuestión técnico-metodológica, porque nuestra idea es que el área de comunicación, con sus nuevas improntas tecnológicas, tenga un papel muy importante en cualquier desarrollo. O sea, fundamentalmente eso... Y después, bueno, hemos estado conversando, en realidad, en algunas ideas previas, en tratar de que los primeros proyectos tengan algún punto en común que nos permita a las tres unidades, en principio, poder vincularnos a ese proyecto, que sea un desarrollo que sea aplicable en las tres unidades. Porque, bueno, este tipo de tecnologías permiten eso, permiten justamente hacer productos que tengan una capacidad integral y transdisciplinar, y no necesariamente estar sentado en una disciplina. Y creemos que, bueno, ese también es un desafío. Yo pediría, si Eric también ya que ha tenido la amabilidad de estar con nosotros, si puede, dos palabras. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar a la Facultad de Ciencias Sociales en su 59 aniversario. Así que, bueno, feliz cumpleaños, como siempre les digo. Y, bueno, en segundo lugar, que este proyecto fue elaborado en forma consensuada entre las secretarias de investigación de las tres facultades, la Facultad de Filosofía, la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias de la Salud, pensando en un objetivo común. O sea, muchas veces la facultad compra equipamiento solo pensando para el uso dentro de la facultad. El objetivo del programa Equipar Ciencias era justamente que compartamos el equipo, que es un equipo muy costoso, un sistema de realidad virtual y aumentada. Y en este caso, la presentación de este equipo, que tuvo, digamos, por parte de la universidad, tuvo el primero en el orden de mérito, tuvo el aval de 32 institutos y departamentos de las tres facultades. Y también, no solo de las facultades, también tuvo el aval de la Secretaría de Comunicación, del CIE, de LLAMA, bueno, y también de algunas unidades de la Facultad de Ingeniería. Porque entendemos que este equipo, digamos, modifica la forma en que se pueda hacer investigación, en realidades inmersivas, en nuevas tecnologías, y con una posibilidad también muy clara hacia la parte de educación y la parte de extensión. Bueno, justamente son aspectos que se valoran cuando desde el Ministerio uno presenta las solicitudes de equipo. Entonces, bueno, este fue muy bien valorado. Y estamos ahora en el proceso de compra. Hemos recibido el dinero, estamos hablando de 44 millones de pesos. Y tiene una parte de hardware y de software. Hemos realizado un viaje con los equipos técnicos la semana pasada a la empresa que había cotizado el equipo, una empresa de Mendoza. Y ellos nos mostraron todas las aplicaciones que han desarrollado. Llevan más de 10 años. En el caso del software, es software a medida. No es un software que uno puede comprar, sino que se hacen soluciones a medida de cada una de las facultades que lo soliciten. Entonces, bueno, nos mostraron todas las diferentes aplicaciones que habían desarrollado para otras universidades, institutos del Estado, incluso para empresas, instituciones extranjeras. Y pudimos ver la calidad de los trabajos. Entonces, estamos en el proceso de compra, trabajando con los equipos técnicos, solicitando presupuestos y optimizando los recursos que, digamos, en el proceso que estamos en la cultura actual, digamos, se han modificado las condiciones. Bueno, mucho de este equipamiento está en dólares. Pero, bueno, con el apoyo firme de este secretario que le pone todos los días las ganas para que esto salga. Así que, bueno, incluso, bueno, si faltara dinero de parte para comprar, la secretaria va a poner fondos para que se pueda concretar. No sé si lo dijiste. ¿De dónde viene?